Hola, me encantan los chiquillos, estamos aquí a los bolos, en nuestro cumpleaños. ¡Saludito de él! Pues vamos a tirar... Bueno, me salto un poquito. ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Ya fue la hora de la barro! Vamos a dejar para María, ¿vale? ¿Estás esperando una bola? ¡Ah! No, yo les pago las paletas, se pago en la cabeza, que es fuera rosa. Y es porque se supone que no les gusta el rosa. ¡Vamos a casar! ¡Así! ¡Qué grandísima! ¡Spliró la barra, ¿eh? ¡Tira ya hombre! ¡Espera, estemos dando suerte! ¡Qué lástima Iris! Aquí tenemos a la otra cumpleañera viendo la pantalla. ¡Cumplimos tipaños! Esta es nuestra otra amiga Axia María. Que va a tirar, es la que mejor juega. Y va a tirar y tirar y tirar. Y le falta uno. Qué poco la queda para llegar al último. Su última jugada, a ver si va a llegar a conseguirlo. A ver si lo consigue. ¡Vamos María! Y tira y tira y tira y se le va. ¡Qué lástima! Pues nada, seguimos a la siguiente jugadora. ¡Marieta! ¡Que ya me grabé el día! ¡Au! ¡Que no me gusta! Tira y tira y tira y tira. ¡Oh! La ha tirado bien recto pero se le va de lado y... ¡Eh! ¡Eh! ¡Le falta uno! ¿Cómo te quejas? ¡Qué bonito! ¡Cuatro! Se prepara mentalmente. ¡Mentalmente! ¡Qué pelota cojo! Creo que voy a coger la siguiente que salga por la boca. ¡Tchan, tchan, tchan! ¡Con todas estas pelotas que podías coger! En esta segunda partida de ya, del cumpleaños. Y Sobel y yo ya hemos marcado todas. Nos falta meter la negra. Y no se meter aquí. ¡María, que tú puedes! ¡A María! Toma las cumpleaños contra las marías. Ya la gota para el final. Y, Fabio, intenta darle a su pelota. ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Iba, Iba! ¡Iba, Iba! ¡Bien! 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 Ahora ha sido yo, porque... Como para mí no me queda, me sé que no es el malo. Ahí está Isabel. Ya ha puesto el pausa. ¡Iba, María! ¡Iba, Nariado! ¡Mira, mi! ¡Mira, mi! Ya estamos, ya hemos acabado el día 16 de noche, hemos ganado premios y también en verdad me lo ha regalado María, bueno esta María, la que está grabando vale, la que tenéis detrás, la que no quiere salir, o la que no quiere salir, nos vamos a ir a cenar ahora, así que ahora nos vemos. No tengo todo, mira, bueno hemos acabado ya, vamos a ir a cenar, mira, mira, ya se acata tú guapa, cuidado, luego tenemos tomas falsas, y todos mierdas, ¡Parecítenlo! ¡Que lo oiga la cámara! ¡Espiaa! ¡Espiaa! ¡Piu... piu! ¡Aja! Ahora, como veis todos son mis manos, ¡Mira que desastre! Llevamos todos los regalos y nos vamos a salir Adiós su parte de Iris Adiós Isabel Adiós Adiós su parte de María que está grabando, que conste Dice adiós Adiós, pero mírate.